Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal? Daniela y Paola Hoy 16 de julio estamos celebrando su cumpleaños Esta serenata es de parte de sus papás Disfruten la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, vete mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ay, vete mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho, compadre, se te leí ¡Buenos días! ¡Bravo! Bueno, les vamos a hacer canciones bonitas en este día tan especial Esta serenata es de parte de sus papitos Espero que la disfruten muchísimo y me acompañan todos con las palmitas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz que los vuelvan a cumplir! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumplea Y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, y que Dios las bendiga, y que sean felices. Que nos felicitamos, que llegan cumpliendo muchas cosas, que las mujeres tienen que cuidar, que en mi parte nada en la vida les sale para. Y que nos cumplan feliz, muy feliz, nos vemos todos en esta reunión. Son billares llegaron aquí a compartir este gran noticia, noticia de mamá, noticia de papá, noticia de mamá. Me gustan de papá, y felicitaciones, que cumpla mucho de más, que la piel las cuide, que las cuide bastante, porque Dios me importa, también te cuidaré. Y felicitaciones, y me cumple más, que la fuerza muy fuerte y me bolita. Para Daniela, para Paola, y bueno, continuamos de canciones, pero antes vamos con unas palabritas, los papitos. para ellos hijita quiero regalar esto con todo mi amor para ti y para ti Daniela y Dios permita que siempre sigamos así de unidos y ojalá que permita seguir celebrando muchísimos años más las amo mucho hijas mías gracias gracias bueno vamos a iniciar de canciones bonitas con este repertorio que eligieron especialmente para ustedes dos es lo que dice mágicas sencillas con muchas cosas en mi mente para recordar mi vida y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan así en mi casa ya se me ha dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se han vuelto de mi as y me alegra en la existencia con solo en ellas para rezar y de que nada no será pereza va creciendo va creciendo muy de fin y de que nada allí, allá las quisiera detener y empezarán de casa y entre sus cosas llevarán un gran abrazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor quiero que darles el corazón el corazón allá, allá las quisiera detener fuentes fuentes aplausos que se escuchan ya su piel y su gusto continuo la canción es para ustedes con mucha cariño y eso dice te amaré toda la vida te amaré toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón que aplauso muy fuerte y muy bonito para allá sí, sí, sí mientras las nubes de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón te amaré toda la vida en el otoño en el otoño ¡Los amos! 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 No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero un día hermosa y te entrego en la rosa De la tarde, de la tarde, de la tarde Voy gracias al cielo por haberme conocido Por haberme conocido Voy gracias al cielo Y de pronto las estrellas son lo bonito que sentí Lo bonito que sentí en cuanto te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sentí en cuanto te conocí Estás alerta Sabes una cosa Sabes una cosa Fuertes aplausos y escucha un poquito Daniel, deja la palabra cuando te vamos Deja los cielos Bueno, continuamos con esta bonita canción que dice De niña a mujer De niña bonita De niña bonita Esto me dice de niña bonita con mucho cariño Para las dos Y es lo que dice Y es lo que dice así Que si me ves Y es de pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Es no ser una niña, sufren una decepción Y después las quieren tanto, que hasta ha cambiado mi Dios Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, que yo ganar no y clame Es Daniela bonita, es Paola bonita Cuánto la llena querer y brillar bonita Ay mis niñas, bonita Y el aplauso muy fuerte y el movimiento para ellas, sí señor Continuamos de canciones Con esto me dicen, sangre en el cuerpo Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente La que Dios me ha concebido, el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te adoro y te respeto El mejor mar que yo tengo, la gracia doy por eso Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano, tú puedes que no nos sueltes Pero luego, caminemos siempre juntos Que no sé, vaya tu llena Si la vida nos separa, yo te juro Te prometo En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Fuerte, sangraosa y sangraosa Toma mi mano, tú puedes que no nos sueltes De nuevo Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que no sé, vaya tu llena Si la vida nos separa, yo te juro Te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Fuertes aplausos Que nos escuchen nuevamente Para nuestras compañeras continuamos De canciones Para ustedes, buena, buena canción que quisieran escuchar Con la que las podamos complacer El camino de la vida tal vez para toda la familia ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Frisa como el viento Va pasando Los días y las noches La infancia Una que no declara Sus cuidados Mientras sus manos se vive Las distancias de los años, juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Que empiece el corazón de lo que podría dar un sueño, que brinda con el material, las mujeres en el primer amor, el alma ya tiene que bailar, y fuertes a crecer, y desplazadas en la etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza, los frutos de la unión, que Dios bendijo, alegan el hogar, con su presencia, quien se quiere más, sino a los hijos. Son una evocación de la existencia, todos con los esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada, para que cuando te descarguen a que lejos, y me den alcanza esa felicidad de nada, nada. con los frutos de la unión, pero yo los empecemos y desechamos, en el río que me suena, coloca en luz y peor, y se volviendo a jugar, y se volviendo a irnos. Sin vez, puede dejar que estés conmigo. Fuertes aplausos, que se escuche bien bonito Continuamos las canciones para que las hicisten a bailar Para que bailen, por favor Para que bailen, para que bailen Si el duermo enseñó a tu gusto Se te arreglaste en tu corazón Cruzando tu fuerte y agosto solo Y tranquilo a tu pie de corazón Que hoy me interese en el mundo A la arena de república conmigo Pondremos un hombre en tu frente Con el hoyo esperando el mar Al mirar tu lindos, al mirar tu lindos Cuando alcanzó a ir Chabela La sangre que nos ha chido Se olvida en el corazón del mundo A ir Chabela La Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que te quiero Y nos vamos con el zapatado del Mariachi Primera clase ¿Quién es lo que dice? Un, dos, tres Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Ay, el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Bueno, vengan así como están las parejitas Para que lo baile Entonces Ustedes van a trajar Y usted va a agarrar de la cintura Así Ustedes también Y ustedes también Y Toma, creo que lo que dice Eso ¿Vas a bailar? Sí Te lo baila Eso Y van a hacer lo mismo que hagamos nosotros ¿Listo? Y nos vamos con eso que dice Un, dos, tres, cuatro Vamos a todos Se prende la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicena Porque voy a hacer rucho Cerrucho Cerrucho Porque voy a hacer rucho Cerrucho Cerrucho Que yo soy el que la clava 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 Y yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Eso Pasen al frente a la chica Manito de la cintura Manito de la cintura La chica Caminando Al mariachi Bueno Antes de la acción Manito de la cintura Y van a hacer lo mismo que haga el mariachi ¿Listo? Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujado, 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 pujado Ay, el baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujado, 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 pujado Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo templo Y te digo Échale la patica así Eso Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo templo Y te digo Uy Uy Eso, a ver cómo dice Ahí Chabela Eso Y el aplauso Y el aplauso para las compañeras Que se escuchen Sí, señor Bueno, de esta manera Se despide ese manche Pero antes le hacemos entrega De este bonito recorregatorio De parte de María Chiborín Con muchísimo cariño Para los que cumplan muchos años más Los pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Como María Chiborín Primera Clase Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Y el aplauso para los chicos Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!